... Calles sembradas de escombros y violencia desatada en Tailandia... ...que se encuentra a un paso del enfrentamiento civil. Cinco personas han muerto en los disturbios y hay decenas de heridos. Los opositores a la primera ministra Sienaguatra, conocidos como camisas amarillas... ...tratan de paralizar el gobierno y forzar su caída. El líder de la oposición en un improvisado mitin hacía anoche un llamamiento... ...a tomar el cuartel general de la policía. Sus seguidores han emprendido la acción y en medio del caos esta mujer es optimista. Tenemos mucho apoyo de la gente, tengo confianza en la victoria. Los opositores han dado un ultimátum de 48 horas al gobierno... ...y la primera ministra ordena detener al líder de la oposición. Las movilizaciones que comenzaron en octubre se intensificaron hace una semana... ...con el asedio de ministerios y edificios institucionales. Muchas gracias.